Expoventos ha sido el lugar del encuentro para la realización de la Rueda de Negocios Especializada en Turismo. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja expone así la importancia de este encuentro. Hoy estamos en la Rueda Especializada de Servicios Turísticos, estamos con los empresarios y comerciantes del sector turístico, hay alrededor de unas 35 empresas de la ciudad que se dedican a estos temas y pues contamos con la presencia de representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de ProColombia, de Fontur, están pendientes por llegar al recinto la Gobernación de Santander que tiene su intervención más adelante durante la mañana, pero pues es muy satisfactorio para nosotros iniciar esta Rueda de Servicios Especializados para que nuestras empresas del área turística y quienes tengan planes en todo este sector, pues puedan conocer cuál es el marco regulatorio, cuáles son las ventajas que hay. La Ejecutiva ha resaltado igualmente la importancia del turismo en esta zona del país. Pues también se va a conocer la visión departamental de todo lo que es el planteamiento del sector turístico para Santander, con el corredor turístico del cual hace parte Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí, que es parte de nuestra jurisdicción. El turismo tiene futuro en este territorio porque es una de las apuestas de diversificación, además es uno de los renglones económicos más importantes para la economía del país, entonces por eso estamos haciendo también estas actividades para impulsar el desarrollo del sector turístico en Barranca Bermeja. Distintos actores del turismo en Barranca Bermeja aceptaron esta invitación y participan de esta Rueda de Servicios Especializadas. ¡Gracias!